Muy buenos días, hoy decidí grabar este video precisamente ahorita que apenas y está amaneciendo en esta hora tan hermosa, una semana lluviosa, ahí está parte de la granja hoy la actividad que estamos realizando vamos a pasar del acuatorrario 03 de rústico a las tinas para darle talla nada más a la mojarra, para darle talla nada más a la mojarrita y hoy el video que les quiero enseñar, independientemente de cómo amanece aquí, por la moral de un presidente en estos momentos tenemos algo muy fundamental que es en las granjas ya le había comentado pero no había ahondado en el tema uno de los éxitos en toda granja siempre es mantener un inventario de alevines para poder posteriormente darle talla y nunca quedarse sin producción las cuatro tinas que ya vamos a cosechar, de hecho ya se abrió el punto de venta precisamente esta semana, gracias a Dios, ya tenemos nuestras primeras ventas aquí en la granja poquito pero ahorita por lo menos para la comunidad nos va a servir y para que también ya tengamos flujo de efectivo porque si es un gran dolor estar invirtiendo metiéndole y metiéndole y metiéndole para comprar los alimentos, el medicamento, las nóminas en fin, los gastos que conllevan así que para que nosotros nunca nos quedemos sin producto aquí le estamos dando talla a nosotros a 10.000 alevines les conté que la otra ocasión que sembramos aquí en esta misma tina la número 5, esta es la número 5 sembramos 20.000 alevines desgraciadamente no corrimos con suerte el laboratorio de alevines del cual nosotros trajimos nuestra semilla desgraciadamente venía contaminado y eso nos pasó a contaminar todas nuestras demás tinas tuvimos una pérdida del 50% en las demás tinas y en esta tina perdimos el 100% se invirtieron 25.000 pesos aproximadamente más otros 20.000 pesos en alimento otros 25.000 en alevines más 25.000 pesos en alevines y 25.000 en alimento fueron 50.000 pesos que perdimos más nóminas más de más gastos todo se perdió no lo hago con el afán de espantarles ni de meterles miedo ni nada de esa cuestión sino que es importantísimo tomar la decisión de ver de qué laboratorio voy a traer mi semilla en este caso volvimos a sembrar otra vez ahora sí menos 10.000 alevines más sembramos ya van a cumplir el mes que sembramos los alevines y vean están hermosísimos no hemos tenido bajas la conducta que tienen los alevines es muy buena muy muy buena entonces eso quiere decir que vamos a tener buena buena semilla en esta etapa de observación se le da generalmente 40 días 40-50 días se le puede dar aquí en esta tira de 12 metros los 10.000 alevines ya que pasaron los 40 días vimos que no hay infección no hay virus no hay ninguna enfermedad en ellos de ahí podemos nosotros ya apartar para engordar en nuestras tinas cantidades de 3.500 por tina si que son estas tinas que están acá no sé si lo logran ver ahí están estas tinas ya están de cosecha ya las estamos sacando por la enfermedad que nos pegó pues obviamente en cada una de las 4 tinas que ven aquí esta es la tina número 1 esta es la tina número 2 esta es la tina número 3 y esta es la tina número 4 allá está hasta el final la tina número 4 ellas sufrieron una merma del 50% por el virus que que desgraciadamente por la infección vamos a llamarle mejor que trajo los alevines que trajimos del laboratorio contaminado y barrió con toda la tina número 5 esa se fue toda toda la tina número 5 pero gracias a Dios que la esperanza y la fe nunca murió y aquí seguimos firmes decididos a este seguir engordando verdad yo sé que a veces cuando subimos un videito grabamos algo o decimos algo siempre es lo bien que nos va pero también hay que ser sincero a veces en mi caso personal pues realmente confié en el laboratorio pero un laboratorio no certificado el laboratorio tiene muchas plagas de diferentes tipos y nosotros pues confiamos en ese laboratorio y desgraciadamente no funcionó así es que nos cambiamos a un laboratorio que es de Veracruz perdón es de Veracruz ese laboratorio muy bueno hasta ahorita muy bueno y yo creo que perdón yo creo que no vamos a tener que cambiar de laboratorio aquí le voy a grabar esta es la tina de 9 metros donde vamos a meter las mojarritas que vienen del ecuatorario de tierra de este aquí vamos a meter estas son tinas de 9 metros tinas de 9 metros con oxigenación con parrillas difusoras si este aquí vamos a meter mil nada más para darle talla mil para ya vienen grandecitas nada más le vamos a dar talla lo queremos sacar a medio kilo primeramente Dios para que no quedemos sin producción algo muy fundamental equipo para los que quieren emprender en este negocio este es importante como les decía contar con una planta de emergencia ahí está esta es nuestra planta de emergencia ya tiene la instalación eléctrica toda ya lista por si desgraciadamente es donde nos va la luz pues ahí entra la planta de emergencia verdad ahí entra la planta de emergencia entonces este mis amados pues aquí está esta es la clave del éxito también contar con tu semilla porque ya que sacas las tinas en lo que tú traes tus alevines tiernitos de una pulgada te vas a llevar seis meses seis lindos meses en que vuelvas a tener producción sin embargo si ya tienes aquí 40 días 50 días o dos meses que tienes tus alevines pues ya este lo que se hace es el desdoblaje que es el desdoblaje el desdoble es verificar los tamaños siempre van a haber grandes medianas y pequeñas entonces se sacan las grandes las grandes de estas diez mil mojarritas y se ponen en una área para engorda las medianas en otra área para seguir dando talla y las chiquititas en otra área para seguir engorda te preguntarás bueno no te entiendo ¿por qué me dices que siembras un día diez mil animalitos y luego me dices que hay grandes medianas y pequeñas ahí va la respuesta se trata de que los animalitos cuando llegue el alimento de hecho más una prueba vamos a hablar una vez con una prueba para que si vamos a aprender aprendamos bien ¿verdad? aquí tenemos nosotros un poquito de desperdicio de alimento ese es con los cuidadores que tenemos que lidiar con ellos también bien aquí está nuestro tanque de almacenamiento miren qué hermoso es tener todo tu producto a la mano todo tu material la mano es hermoso miren aquí está el tanque lleno hasta el full cuesta mil cien pesos este alimentito pero es muy muy bueno vean vamos a darle de comida vamos a ver ahí va va a caer miren vamos a hacer una manera de prueba vean ahí están los bebés miren qué lindo comen los bebés qué belleza esto me encanta a mí más a ellos que van a comer ahí va hay un poco más vean ahí cayó observen que no todas las diez mil están aquí comiendo quizás aquí podremos ver un cincuenta sesenta por ciento quizás aquí un poquito menos ¿verdad? ahora bien el estanque es extenso pude haber tirado alimento a los lados a los costados por poquito a como ustedes quieran pero lo que quiero explicar es lo siguiente vean allá tiene más y por acá también vean ustedes aquí hay como los salones de clase los que son fresas los que son humildes los que son tímidos en fin hay quienes son atrabancadas las 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 tú metes la mano y vienen a tu mano son como decimos aquí mansitos llegan a ti y no esos son sinvergüenza comen comen pero sin lástima como el patrón que por eso estamos gorditos pero hay unas que son tímidas hay unas que son entre tímidas y aventaditas se van hacia abajo y lo que cayó hacia abajo eso comen pero hay unas que son definitivamente tímidas que el movimiento como el caballo brioso al momento que ven el la aglomeración o el hacinamiento huyen y se van no quieren saber nada del relajo ellas comen logran comer lo que queda la sobra y hasta que no haya movimiento hasta que vean ellas que no hay peligro se esconden y hasta que vean que no hay peligro vuelven a surgir a ver si quedó algo y a veces las que son más galgas más atrabancadas se lo comieron ya todo entonces ellas se van quedando ellas se van quedando otra razón por la cual hay también pequeñitos es porque muchas no llegaron a ser hormonizadas eso también depende del laboratorio verdad ahí está la respuesta de por qué hay grandes medianas y pequeñas y lo mismo pasa cuando ahí la engorda por eso es importante el desdoblaje si el desdoblaje es una clave fundamental y el tener estos cuneros vamos a llamarle cuneros para entenderle mejor donde le das talla a tus alevines para poder hacer los desdoblajes es importante y fundamental fundamental así es de que pues hoy aprendimos ya algo verdad si y aparte que es hermoso es desestresante es lindo no sé cuánta palabra utilizar ver estos pequeños bebés quizás mi cámara no es de alta resolución y no se logra quizás pero si tan solo logran ver lo que yo veo como se ven los animalitos ya dentro del agua muy bien se alcanza a ver hasta unos hasta un metro de profundidad se ve donde ellos cómo se se desenvuelven cómo cómo nadan es hermoso y en el día cuando ya está el sol cristalino el agua está también cristalina igual está muy clarita el agua se ve precioso es muy hermoso a mí me encanta esto es por eso me dedico a este negocio si ya llevamos cuatro años y fracción vamos para cinco años en el negocio y cada día conocemos más aprendemos más y pues la finalidad también es pues el poquito conocimiento que nos vamos adquiriendo pues transmitírselo a los demás para que pues todos tengamos las mismas este oportunidades y el conocimiento para echar a andar y también ayudar a las personas que quieran emprender este negocio verlos las preguntas y respuestas las problemáticas también que hay a mí me ha pasado de todo de todo he perdido también todo por descuido porque se me fue la luz porque llegó una bacteria este fin por cualquier razón pero hemos aprendido a salir del problema que es lo importante y tenemos mucha fe en Dios muchísima fe en Dios y somos muy terco y positivo también y eso nos ha ayudado a salir adelante equipo grabaremos un video más verdad más adelante ahorita por lo pronto quiero darle las gracias a un servidor Antonio Muñiz a sus órdenes muy pronto vamos a a tener ya nuestros propios este videos donde nosotros empezamos de cero de cero como empezar de cero a poner nuestras tinas de hijo de membrana para poder engordar tilapias gracias Gracias.